Tenemos la esperanza de que la media del abstencionismo se abata, que logremos que los jóvenes y las mujeres voten, porque en la medida en que no voten, bueno, pues los bloques de poder tienen establecido sus límites, entonces en la democracia si no votan los jóvenes y las mujeres, pues las sí. Entonces tenemos la esperanza de que dan las circunstancias, las características, sobre todo en la inseguridad pública que vivimos, que los jóvenes tengan conciencia y salgan a votar. En esa medida estaremos nosotros dando la batalla por la coordinación de los esfuerzos municipales. ¿Ha tenido algún reporte de algunas anomalías, señor, en la selección? Pues todo marcha según el sistema electoral estatal, marcha más o menos a estas horas, parece que ya el 100% de las casillas han sido instaladas en el municipio. Son incidentes menores los que han acontecido por falta del personal, pero bueno, los operadores electorales del Instituto Electoral se han encargado de instalarlas en las casillas. Al momento tenemos el reporte de que el 100% de las casillas están instaladas.